¿Qué pasa gente? Bienvenidos y bienvenidos a este nuevo video El día de hoy voy a estar reaccionando y jugando al nuevo mapa de Among Us de Airship Y a ver que resultados dan las partidas Así que comenzamos con el video Gente ya estamos aquí en Among Us y vemos que hay una nueva intro Y nueva imagen de carga Vemos que también metieron una nueva opción de cuenta Datos de cuenta y te ponen aquí tu usuario Vamos a jugar ahora en línea Seleccionamos de Airship y buscamos partida Aquí estamos en la primera partida Aquí que hay nuevos gorros A ver que nos toca Tripulante y hay un impostor Que también te da la opción de elegir donde salir Yo salgo en la cocina Aquí vemos todas las áreas del mapa Aquí vemos que esta es la cámara Sala de máquinas Bóveda Archivo Seguridad Que es donde yo estoy Y la bodega Vamos a buscar donde están nuestras misiones Así que el mapa si que es bastante grande Mirador tenemos una misión Vamos a reparar las luces Que vemos que nadie se decide a ir a repararla Hay un cuerpo reportado Yo hago skip bote porque no tengo claro Creo que también ellos van a hacer skip Y el negro me bota a mi No se porque Y el rojo al blanco tampoco se porque En la sala principal Parece que le di a la bodega Porque estoy en la bodega Y me han matado No lo puedo creer Voy a completar las misiones Así que tengo una aquí Tengo una también en la bóveda Que es la que pensaba que era la sala principal Tengo una en la cabina Aquí no se como es esta misión Así no Como es esta misión Bueno parece que así es En el mirador también tenemos una Abajo de todo Aquí parece que es de internet Después de mucho tiempo tarea completada Y ahora vamos para Parece que ganó el impostor Ahora vamos con la siguiente partida Ya estamos aquí A ver que nos toca Tripulante de nuevo Elijo salir en la cocina Tengo una misión en armería Ahora tengo que ir a colocar Las armas A ver donde es que se hace Aquí Tengo que ir a arreglar el curso de colisión Este mapa es demasiado grande Cualquiera se pierde aquí Un cuerpo muerto Creo que es la rosada Creo que la mayoría Votará por rosada Por la rosada Ok Ahora saldré de nuevo en la cocina Y a ver donde tenemos la próxima misión Parece que tenemos una en celdas En la sala de máquinas Parece que también tenemos una en la bodega Completada Cuerpo muerto Parece que fue en la librería En archivos Más específicamente Yo voto skip porque no tengo nada claro Aquí todos votaron lo mismo O los que pudieron votar Salgo en celdas Tengo una misión en la sala de reuniones Por aquí es 04184 Tengo otra misión en la sala principal Me gusta el tema de las escaleras Me mató Y bueno gente Estas fueron las partidas del video de hoy Espero que les hayan gustado y entretenido Para más videos de Among Us Deja tu like Suscríbete al canal Y activa la campanita Comenta y comparte este video Y ahora si gente Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!